Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le va bien, le va bien. ¿Le va bien? Sí, bastante bien. Bastante bien. ¿Y tú? Escribí un cuento. Ah, entonces está bien. Escribí un cuento que se llama Será imposible separarnos. Ok, de acuerdo, entendido. ¿Quién nos separa de quién es esto? Una generalidad. Bueno, comienzo. Como caído del cielo montado en una nube, a veces el tiempo y su vacío me sacan fuera de mí y borran lo que fui llenándome de luz para ser una pura existencia y floto como una sonámbula entre países que no tienen ninguna sustancia, ni peso, ni geografías dibujadas. Pero allí es donde pienso, con los ojos cerrados, metida en una inasible gloria, mientras adentro mi cuerpo se llena de latidos y un bosque de pulsaciones sube desde el subsuelo a mi cabeza, transformado en una idea, en una nueva ilusión, una utopía. Y entonces pongo sobre el papel estos extraños jeroglíficos esculpidos en medio del torrente que se disuelven en formas que no se ven, pero perceptibles al tacto y que vuelven al encuentro de mis manos para que las enlace y las desenlace y el mundo en ese momento se llene de pájaros. Otras veces no encuentro nada, solo un pensamiento que vuelve y se repite para perderse nuevamente en algún lugar de mí que desconozco. Pensar mi cuerpo desatado de mí, cayendo y dispersando su luz para volver a ser agua o tierra hasta llegar al instante en que la luz no se derrame más y quede fija en ese punto donde el sol no se consume ni se enfría, más bien cenizas que me evocan y me llaman. Allí me encuentro, inmóvil, pero a la vez bailando con movimientos suaves en la cima de un vértigo detenido. Y me vuelvo un mar interminable que muere y a la vez nace en un reflejo o un viento que en su revuelo mueve las hojas de los árboles que caen mojando mis hombros y tiñen mi espalda de verde. Te preguntaba por el amor tantas veces y tú callabas o sonreías no pudiendo nunca desentrañar ese misterio que sin palabra abría mis caminos. Yo seguía junto a ti casi sin pensar envuelta en ese torbellino que encendía de luz todos los días. No había engaños ni caprichos. Solo la permanencia iba tejiendo más allá de mí la historia de un amor que carecía de nombre pero que a la vez hacía la historia de nuestra relación de pareja. Y algunas veces vencida por el silencio te escuchaba decir algunas frases en las que me encontrabas y entonces el amor era una manera de combatir de abrir puertas que estaban cerradas a algo que sin saber bien lo que es te transformaba y dejabas de ser un fantasma o un número condenado por un amo sin rostro y nacían alas para poder alejarte de la esclavitud y volver a una realidad que nombra las cosas por su nombre y eso es todo. Entonces el pan es pan y el vino es el vino que vuelto en aromas recuerda momentos inolvidables y se hace en un canto de amor una pena que se aleja un sueño que deja su ausencia y aparece para desaparecer nuevamente. Y ese era el momento en que nos reconocíamos y entonces nos mirábamos y en esa mirada desaparecían los nombres propios y caíamos en esa desnudez que ponía su voz para decirnos que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y entonces volvían las noches venturosas y los amaneceres plácidos para propiciar días de encuentros y desencuentros sin menor importancia porque lo importante era la permanencia en esa relación que nos exigía la fortaleza de continuar a pesar de todo como si fuese un más allá de nosotros y entonces éramos las consecuencias de nuestras naturalezas tan desconocidas como las fuerzas que impulsan las tormentas de verano o empujan el aire en vientos huracanados que giran y cambian los puntos cardinales porque los envuelven y los vuelven a tirar sobre una tierra a la que someten y que solo protesta arremolinándose y desprendiéndose de sus raíces se pone a volar empolvando los caminos. Éramos así una continua aceleración de velocidades y nos atrevíamos al choque inevitable que se producía cada vez que nuestros pensamientos no coincidían y con toda sagacidad y a la vez crueldad volvían a mostrarnos que éramos diferentes que tendríamos que aprender a convivir en ese desnivel pero que el amor tendría que intervenir cada vez para transformarnos en pájaros que extrañan sus vuelos y salen por esa ventana abierta que el mismo amor nos ofrecía. Después te perdí parecías imperdible no me imaginaba ese final pero te perdí y me quedé sin ti pero a la vez contigo porque quedaron en mí estos pensamientos dando cuenta de nuestra existencia fue algo no pensado nunca y no fue precisamente la muerte la que me separó de ti sino un incognoscible viento aconteciendo en otro lugar lejano a mí pero cercano a ti otro amor tal vez un nuevo amor otra historia a comenzar en otro tiempo donde yo no estaba el amor ahora cerrando las ventanas detrás de tu partida por donde se escapó tu fantasma llevándose todas las flores recibidas todas las promesas vestidas de un azul cielo todos los velos que habíamos entretejido juntos y que ahora devolvían sus hilos al telar para que vuelvan a ser tejidos vistiendo otra historia en otro tiempo un tiempo girando redondeles donde también estaré pero me encontrarás porque me encontrarás en cada gesto tuyo repetido que ahora contiene nuestra historia seremos llevados por el viento en una deriva amorosa deslizando nuestros cuerpos suntuosos ese que usábamos para el amor y nos llamarán los inconstantes deseos prometidos al placer y no habrá fábula precisa que pueda descifrar la verdad de este ceremonial que nos volverá a juntar en los bordes de otra herida producida en algún impensado dormitorio donde el tiempo insistirá en golpear a cuerpos hechizados bueno ese fue hasta aquí hasta aquí muy bien Norma imposible separarnos se ha visto claramente si no bueno así que nuestros amores viven en nosotros es así no nosotros vivimos en ellos también ¿no? porque ¿quién va a negar que estuve en tu vida? por ejemplo yo estuve en tu vida ¿quién lo puede negar? ¿quién va a negar que tú has estado en mi vida? bueno sí sí se puede negar pero es muy muy neurótico ¿no? estar negando la realidad o lo que se produce a cada momento ¿no? ya está y él vuelve como yo volveré ¿no? claro un nuevo amor ¿no? a lo mejor es eso ¿no? ese poema que dice ¿no? un nuevo amor un nuevo amor ¿no? una nueva historia donde el otro se va sin peleas sin nada se otro amor fue otro amor y bueno pero hay cosas que quedan en cada gesto repetido donde yo estuve y volveré a estar ¿no? en cada palabra aprendida conmigo en cada en cada ilusión en cada en cada viaje utópico por el mundo de las ideas ¿no? ahí estaré porque lo hicimos juntos él se va a otro amor e iniciará otra historia diferente a la que estuvo conmigo pero yo no voy a morir ¿no? ni él va a morir en mi vida si estuvo como el aparato psíquico lo que entra no vuelve a salir se transforma ¿no? pero no se va queda quedan huellas quedan las marcas y eso es lo que hace la historia ¿no? la historia de una vida esas distintas entradas y salidas esos contactos y descontactos digamos ¿no? la proximidad de otro humano cerca es lo que va a ser la historia de una vida una historia que vamos a entretejer juntos con ese otro humano que como yo también tiene alma ¿no? tiene sentimientos tiene que no hay una frialdad en el otro el otro es como yo es humano como yo siente respira sufre olvida todo ¿no? no como de no a mi manera sino a su manera como dice Frank Sinatra ¿no? a mi manera y sí a la manera de cada uno pero ahí estamos ¿no? en esa variedad es como cuando uno tiene tantos vestidos para ponerse que no se ve ¿no? ahí es el armario lleno de vestimentas de ropaje de disfraces envolviendo el cuerpo ¿no? entonces una es cuando me he visto de azul y de largo y otra es la que me he visto en llorcito caminando por la playa ¿no? son historias ¿no? pero están ahí esos esos velámenes ¿no? disfraces pero son velámenes en el sentido de que cubren como una apariencia ¿no? lo que yo soy lo que soy y bueno ahí está esa historia es así ¿y tú qué tal? muy bien escrita muy linda pues yo hice mi ejercicio también ajá ¿me lo vas a leer? sí aunque es un poco raro pero bueno ¿qué le vamos a hacer? mira se titula segunda parte sí y empieza así primera parte se habían movilizado ya hacía décadas el plan del poder suministraba desaliento como bacterias de colores que rodeaban las células enfermando algo así como ablaciones del conocimiento un plan demoníaco decían algunos para otros un plan demasiado fácil el arma de la mano derecha la mentira y con la otra el dinero que añadía ceros a cualquier insignia o era al revés primero el dinero y después la verdad disfrazada y así van rodando las palabras con sus números las mega mentiras que siempre anticipan a las guerras porque ¿quién quiere la guerra sino los que amasan números? nos habían envuelto en una complicidad tácita con el dinero de la mentira y el robo era tan grotesco el montaje que uno no sabía cómo llamar al monstruo de la gran decadencia unos físicos habían estudiado la maniobra gigantesca decimos gigantesca porque alcanzaba todas las galaxias segunda parte jamás estuvimos solos dicen los antropólogos más varientes porque ¿quién se atrevería a enseñar en las escuelas que existen otros mundos otros seres más avanzados que nosotros que circulan en los agujeros negros donde el espacio y el tiempo se curva hacia el infinito rodeado de una energía infinita? nada tocó nunca nada hay espacio en todas partes solo las palabras dan materia a las cosas entre las palabras existe una energía violenta poderosa y si modificamos una palabra instantáneamente cambian todas las palabras más allá de la distancia que pueda existir entre ellas se entiende que si escribo variación estoy alcanzando sin saberlo todas las palabras del universo incluso lenguajes desconocidos por los diccionarios y así sus energías el movimiento que se manifiesta con la aparición de una palabra es cada vez una creación se crea en el momento que la escribo y se asocia a todas las palabras de todos los lenguajes la palabra escrita está constantemente en fluctuación con todas las palabras del universo la maquinaria es infernal rodea la primera parte de nuestra historia hasta asfixiarla la unión de lo inmensamente pequeño con lo inmensamente grande ha revitalizado el pensamiento y se ha hecho cargo de las ablaciones muy bien ¿no? y si es así es una lucha por el poder pero se trata de un poder bueno no de la primera parte de ese poder que es un poder destructivo de apoderamiento pero después hay otro tipo de poder ¿no? sería la segunda parte donde hay otro tipo de poder que es el poder de la humanidad del ser humano del que habla el poder de las palabras el poder de las transformaciones que describís bastante bien ¿no? porque decís que una palabra cambia cambia de lugar todas las palabras ¿viste? que era rey de qué tribu el rey de una tribu de indios de los guaraníes el jefe para ser jefe tenía que inventar una palabra y era el jefe es decir que era el que tenía el poder de la creación el que más valía entonces claro una cuestión de la teoría del valor también ¿dónde ponemos el valor? porque el valor puesto en el mercantilismo en el dinero y la otra cosa que nombrás junto al dinero que era las mentiras las mentiras ¿no? las mentiras bueno pero un malentendido hay ahí porque si bien la estructura es de ficción porque toda estructura en el ser humano es estructura de ficción que quiere decir que eso que se muestra no es lo que se muestra que hay otra cosa más porque existe el inconsciente la estructura es de ficción pero la mentira ya es una cosa pensada en la conciencia para jorobar al otro para para joder al otro es así bueno para poder robarlo o para poder bueno sí para poder robarlo para poder ¿no? la mentira pero ese vive engañado bueno pero eso es eso es historia antigua esa es la caída del imperio romano estamos esperando parece ¿no? sí este que eso no va que hay que buscar otro ¿no? desplazar el valor de ahí del dinero del del cordero de oro era el el de Moisés no era el cordero ¿no? no era el cordero era un animal pero no sé si era el cordero yo no recuerdo ¿no? este era un símbolo del oro pero eso después ¿viste? hizo que se quebraran las tablas de la ley y se impusiese otra ley ¿no? bueno que no que yo creo que todo vuelve todo se destruye y todo se vuelve a crear nuevamente y que así es el mundo sobre una destrucción hay una creación y así ha pasado siempre ¿no? ha pasado eso ha pasado toda la vida se cayó el imperio romano y surgió otra cosa se cae ¿no? conquista en un país ¿no? el país se revela cae el que estaba y sube otra otra ideología entonces sí hay que apostar a la segunda parte de tu cuento me parece que es otra otra valorización es otra comprensión de la cuestión del valor ¿dónde está el valor? ¿no? como decía Marx la potencia de trabajo la potencia de trabajo ¿no? poder hacer poder trabajar poder poder crear poder este el poder está ahí en uno mismo ¿no? bueno esto se lo desplazaron a al oro pero es es también razonable porque el sistema es el sistema capitalista ¿no? para que el oro deje de de ser el patrón universal tendría que pasar otra cosa a otro sistema ¿no? dentro de tres o cuatro siglos acontecerá esa transformación por ahora pero el otro día escuché que hablaban que no estábamos en el capitalismo estábamos en el no sé si dijeron el hipercapitalismo pusieron otra palabra acompañando el capitalismo ¿no? en ese sentido que quieren empobrecernos lo más posible y enriquecerse ellos ¿no? el sujeto el sujeto está totalmente bueno salvaje también porque no hay más ley la ley no no existe la ley existe para nosotros si tú robas un trocito de pan pues ahí existe la ley pero para sus mentiras no existe la ley para sus robos no existe la ley bueno yo me quedo con el pedacito de pan no tengo tantas ambiciones no quiero ser la hija del banquero universal porque son cinco o seis familias que gobiernan el mundo son los cuatro del botón como dice Menaza bueno tenemos aquí vivir en Madrid adelante vamos a poesía nadie me lo pidió mira me decían partir el pan partir el pan y repartirlo porque la vida es sólo el manotazo que derriba la muerte y acudía apresurosa porque todo podía ser de todos y la grandeza es el desfile de actos cotidianos fugaz presente tratando de abarcar al mundo y penetrarlo había palabras como soles en la mesa y el mundo zumbaba en cada recorrido de la luz hasta que el día se desmoronaba y todo cambiaba al color de las sombras mientras alguien doblaba por la esquina queriendo robar algún amor algún sueño perdido alguna ligereza para aliviar el peso de la espalda nadie me lo pidió pero hablé de lo que no conozco y fui uno más de aquellos que quedaron vivos después de los bostezos y nada más que por estar llegué hasta las aguas del arroyo donde mojé mis labios en la piedra que goteaba y toqué la tierra humedecida donde crecía el musgo que se pegó a mi piel y fui la verde imprecisión temerosa y profética como de infancia vivida en las veredas solo al amparo solo al amparo de gorriones nadie me lo pidió pero gané futuro en carapazo sin mirar para atrás cayendo como cae el día en un corredor interminable donde nunca se apaga la fábrica de sueños y apenas un rasguño es la delicada marca de mis pies sobre el silencio la noche como un pájaro azul lleva en su pico las horas ya vividas y el viento borra los colores que a ciegas tiñe el tiempo yendo en busca de algunas claridades y aunque nadie me lo pida dejo algunas plumas que no sirven para el vuelo sombras que son palabras enhebradas bordando cicatrices invisibles y un puente colgante donde se balancea mi nombre hasta el vértigo de las gotas de aguas estremecidas muy bien bueno también es como una protesta ¿no? una protesta a continuación de tu cuento ¿no? ¿ah sí? bien y sí nadie me lo pidió pero me dijeron que había que partir el pan y repartirlo ajá para todos encajes de bolillos la noche la noche se abrió en la ventana y el cielo quedó esperando pájaros mañana será todo distinto pero ahora es mío el infinito mañana será una madrugada con silencios entre los que pasarán las sinfonías solares volviendo fosforescentes los frascos de mi cuarto el rocío perdido entre los yuyos despertará al dueño de las vacas que saldrán a iniciar el ritual de cuatro estómagos pastando sin saber nunca que junto a ellas iba mi temblor a contemplarlas a causar mis ojos que las miran salieron devoradas por alguna locura desatada que se clavó en sus redondos ojos fijos haciéndome pensar en la inconstancia de esta tierra y en la fragilidad con que existieron los días de mi alma la que fui y estoy siendo se acompañan tomadas de la mano saltando al ritmo de un corazón que vibra como un río y se preguntan por aquellas tardes en que plegarias de países olvidados salían a la puerta de la casa a tejer sus encajes mientras pequeños remolinos de hilos traían las ausencias a sentarse con ellas porque eran íntimos y habían partido de forma inexplicable apenas una imagen junto a un lejano mar cubierto de pañuelos y una infima historia pegada a sus polleras sin poder esconder las huellas de algún dios habría grabado entre sus piernas entreabiertas salpicadas con agua sal y granitos de arena océanos de espuma borran las huellas de los pájaros y cortejos nupciales anuncian haber llegado al borde de este mundo donde mujer y espuma inician el delirio con la luna y el blanco hilo dibuja sutilmente en el encaje el movimiento de sus brazos desnudos agitando el pasado sin rezos en la voz y dueñas de una memoria de borrascas muy lindo muy bien está muy lindo es un poco como el cuento ¿no? sí muy bien Norma son las mujeres tejiendo bolillos en Portugal ¿no? y ahí que vinieron los barcos bueno muy lindo muy bien Norma bueno nosotras seguimos la semana que viene muy bien perfecto muy bien un abrazo a todos